Música Otro de los patrocinadores acá en este campeonato mundial es Cola Real y vamos rápidamente a darle la oportunidad a su representante de que nos hable de los atributos de Cola Real Estamos aquí dándole el apoyo al campeonato mundial de Domino Estamos aquí con otro producto apoyándolo Y Cola Real un refresco que en la, diríamos que faz de la República Dominicana ha venido a posicionarse ¿Qué puedes tú decirnos de lo que es este vínculo en el Domino y el apoyo de Cola Real con su producto? No, nosotros, Cola Real es una compañía que siempre está activa con los campeonatos mundiales aquí de este país Siempre está apoyando, ese es uno de las grandes virtudes ¿Nombre? Gerardo Amador Ese es una de las grandes virtudes que tiene la compañía que ella siempre apoya a estos eventos Bueno, y a ustedes han escuchado A mí el que me gusta es el de piña Este de piña me encanta Cola Real, refrescante Y, por supuesto, en el campeonato mundial de Domino está presente Nosotros continuamos Gracias Gracias. Amigos y también Mejía y Alcalá dijo presente en este campeonato mundial de dominó y de inmediato nosotros las preguntas que le tenemos que llevar a ustedes para dar a conocer nuestros productos patrocinadores, léenselas vamos a hacer a la representante, su nombre y háblenos de hipermalta y de caribás. Hola, hola mi nombre es Rini Moya y aquí estamos con la nutrición de Mejía y Alcalá para ofrecerle con la caribia nuestro ginger el mejor para refrescar y aquí nos tenemos nuestra malta también para que la disfruten nutritiva para la familia. Bueno pues ya ustedes han visto el producto de caribás como pueden ver aquí un sabor a jengibre diferente que deben de probar y también la hipermalta es una malta vitaminada porque consumir hipermalta. Hipermalta es una bebida que alimenta para toda la familia y nutritiva. Y nosotros en el dominó sumamente agradecidos porque también nos están apoyando en la cobertura del tercer campeonato mundial de dominó. Continuamos. Hola, vamos. Sanadario, presidente del Comité Organizado. Un compañero de roba, un toque malentario, un saludo de un marquinar, un destino técnico de la competencia. Saludo a Venezuela, saludos a losimientos dominicanos y a todos. Crédit de maravilloso. Dos, cinco, buenas tardes. Amiga, no, y le hago a la gente. Muy bueno, la organización, la logística, la solicitación de la administración. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.